Jajaja Siempre rodando voy viajando para hacerte vibrar Sobre mis dos cubiertas siento la paz en el sagrar de empezar A puta madre, ¿cuántos somos? ¿Cómo le va? Aquí va quedando ¿Todo bien? ¿Trajeron los fideos? Todo bien, si ya estamos Mierda boludo, estamos en par ¿Qué es lo que tengo allí? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Todo bien? Es algo que me gusta Yo tengo que tener el hilo de un enlace Que es lo que tengo aquí ¿No, puede tenerlo? ¿El hilo es algo? ¿Se va en la mano? ¿Todo bien? ¿Es la gente? ¿Qué es lo que yo? ¿Se va a hacer? ¿De acuerdo? Bueno, pues la pembo, es lo que tengo que hacer ¿Qué es lo que tengo aquí? Es que tengo que hacer ¿Que me voy a tener laには? Gracias por ver el video. Tenemos una sorpresa, la verdad que es algo copado que nos dio. Exactamente. Él va a hacer el sorteo, que es lo que estamos presteando, contalo. Al aporte, eh. Dos bucahuellas pendientes, y una armazón, una pechera. Una pechera. Una pechera con protecciones. Perfecto. El tema es así. Él trajo los sobrecitos, los cositos, para 100 personas. Balú, hasta ahora contó 98. Así que, baja, un éxito total. Vamos a ver qué hacemos con el marido. Vamos a ver cómo me hizo. Y vamos a la charla y arrancamos. Ahí estamos. Vamos a hacer el recorrido de los más básicos del mundo. Vamos a salir acá. Vamos a pasar a la Plaza de Boto. Todo derecho por Chivicóin. Hasta. Hasta Beiró. Y desde Beiró. Sacar el machete. Derecho, derecho, derecho. Hasta una calle que no me acuerdo cuál es. Ahí la van pirando. Sí. Pero antes de ir pirando, vamos a cenar en la IFF. A ver si hay alguien que quiera sumar, que haya llegado ahí. El playero. Y directamente, sí. Si lo querés llevar vos a tu cocho. Y de ahí vamos a rodar. Lo mismo de siempre. Las rodadas. No, vamos. Taten de no pasar al que va primero, porque si después nos perdemos. Súperla. Ni nada. Eso. Si van a hacer Willy, taten de caerse solos. No latimen a nadie. Y ya está. Sería todo. ¿Por qué? ¿Vamos a andar el Choco? Vamos. Vamos, pero espero. Tengo que cerrar el local, así que esperen menos. ¿Cómo le va? Perfecto. Espero que sí. Tentamente. Viva. O oh. ¿Qué es eso? Sigue viendo que moto me llevo ¿Todo bien? Hola, hola, aquí viene Si, me paga la puto No me las doy me arrancas, bruv No, zapas nada No, bruv Están con fabulados los odios ¡Vamos! 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 Así como tiene que ser, uno corta, después viene otro y se va cortando, ¿entendés? Por suerte se quiere la salvadora ¿Qué usas para el pelo? Yo quiero usar lo mismo ¿Ves a ver esa imagen? ¿Ves a ver esa imagen? ¿Ven a ver esa imagen? ¿Ves a ver esta imagen? ¿Ves a ver este? ¡Ey, esta mina se robó a ustedes! No se entienden nada de esto Quedamos atrás nosotros, así que de ojo vamos mirando ¿Vos sos la taberre? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Te gusta torturarte ¿Las pruebas que hicieron al loco de Córdoba? ¿Por qué? ¿Está por acá? ¿Esta? ¿Es Java? ¿No? En ese amarillo Claro, en ese, en ese Claro Ay, papá, lo estaba viendo con milenios y ya no sabía lo que salió en milenios ¿Ya? Estuvo fuerte Si no veníamos despacio Si es el Si no ¿Qué haces, Balú? Uy, bien buena foto Buenísimo Buenísimo ¡Emos arribado! ¡Emos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Estás grabando? ¡Sí! Yo le voy a aplicar Cada tanto, nosotros decimos ¡No sabés lo que pasó, güey! ¡No! Entonces, parece que lo estamos pasando re bien Los que están afuera dicen, hijos de puta, lo están pasando re bien ¡Gente! ¡Acá hay otro sorteo! No sé, no sé quién lo pone en casa No sé, no sé No sé, no sé No sé qué es lo que está haciendo ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! Pos de expedición Me voy a gastar chancha ¿Cuál es tu? ¡Jajaja! ¡Bala vos! ¡No les sirve en la moto, es el Seisbol! ¡No le sirve a la X, donalo! ¡No le sirve a la X, donalo!